Hemos tenido la oportunidad de aperturar muchos de ellos, cafeterías, papelerías, purificadoras, tiendas clínicas, misceláneas, dulcerías estéticas. No solamente negocios los primeros, sino aquellos también que tienen alguna franquicia, como por ejemplo, mi gente, imagínense, empresas como AT&T, Crispy Creme, farmacias similares, Live & Cessars, Macropay, Agua Inmaculada, todos este tipo de negocios han utilizado apertura a la palabra para abrirlos.